No escribo más ya que si no Uso tinta de choco y no hay palabras negros No escribo más ya que si no La próxima letra la haré desde el tierro No escribo más ya que si no Voy a poner guapo hasta fendando hierro No escribo más ya que si no Lejaré el fagot precediendo el santo entierro Pa' esto no hay vacuna, ni cabruna, ni V1 Ni me va a curar el virus tus paquetes de fortuna Po' me plantearme como el show de Truman Y si la letra me entra, el boli me rezuma No escribo más ya que si no La carpeta de Descartes 2000 giga va a pesar No escribo más ya que si no Yo necesitaría diez o doce grupos más No escribo más ya que si no El boli, el cuaderno y hasta la red me embargarán No escribo más ya que si no Me va a tocar un viaje a la audiencia nacional No escribo más ya que si no El doblado de la ropa lo dejo a medio hacer No escribo más ya que si no La gente me saluda aunque no me pueda ver No escribo más ya que si no Cualquier día me cogen y me pegan entre diez No escribo más ya que si no Le da por escribir a escriba de balaguez A colistas de la compra inventadas por la cara Octosílabas y rimadas, ahí está mi tara Me leo la auquera en la editoria de Regara Cuento paz de los parapas y los ras de los pararas No escribo más ya que si no Se me apaga el móvil, no sé cuál es el ping No escribo más ya que si no Se va a hacer el pollo aunque no tenga gris No escribo más ya que si no Genero un enemigo por cada dos afín No escribo más ya que si no Voy a tener que pillar un pale de pupilcrim Dicen los expertos que esto durará Durará, durará lo que tenga que durar Dicen los escépticos que estos dudarán Dudarán, dudarán lo que tenga que dudar No escribo más ya que si no Se acabarán las bases y los reading pa' todo No escribo más ya que si no Me pongo la radio y maquino el fogón No escribo más ya que si no A tu cerebro le va a dar una indigestión No escribo más ya que si no Sube el pan y con las rimas no hay devaluación No escribo más ya que si no Os voy a convencer de que tengo la razón No escribo más ya que si no Un sector de las ciudades me prepara una moción No escribo más ya que si no El tema que te escribo dura una hora o dos No escribo más ya que si no Diré infinitas veces No escribo más ya que si no 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 Cuarentena Connection Cádiz 2020 Sosulia es un puto nazi